Pues ahí tienen la información, querida audiencia de Sin Censura, más claro ni el agua. Una última pregunta, doctor Valderas, para cerrar. A la luz de los resultados, después de siete años, en términos de daños y también beneficios, ¿cuáles serían justamente los daños y beneficios? Entonces, parece que sueno muy reiterativo, pero de pronto sí me gustaría que nuestra audiencia tuviera más claridad con respecto a si hay más daños o beneficios o más beneficios que daños de la reforma energética de EPN, MIT, Anaya del año 2014. Mira, yo me iría, Jesús, una que me parece la clave de los resultados de esta reforma energética, desastrosa para las finanzas del país, porque Pemex teníamos una balanza comercial petrolera que pasamos de un superávit más o menos entre 2004 y 2012, 2013 todavía, de 20 mil millones de dólares, es decir, 400 mil millones de pesos, con picos en 2006 de 27 mil millones de dólares y en 2011 de 25 mil. Estamos hablando que la balanza comercial petrolera, es decir, la diferencia entre lo que vendemos en el exterior y lo que compramos, era de 25 mil millones de dólares al año a favor de Pemex. Son 500 mil millones de pesos. Cuando entra la reforma energética, que se comienza a implementar en 2014, porque se aprobó en diciembre de 2013, con la reforma energética, caímos al 2016, en dos años de aplicación, 2014 y 2015, prácticamente perdimos el superávit y ya para 2016 teníamos un déficit de 2 mil 400 millones de dólares, que se incrementó a 4 mil millones de dólares que se incrementó a 4 mil millones de dólares en 2017 y que hoy, gracias al gobierno de la 4T, recuperamos, aunque fuera poquito, ese superávit. Es decir, la reforma energética significó, solo en el sector petrolero, la pérdida de 25 mil millones de dólares, 500 mil millones de pesos. Si a eso le sumamos, Jesús, los subsidios a generadores privados de energía eléctrica por otros 500 mil millones de pesos, solo en dos aspectos, solo en dos aspectos, esta reforma energética nos costó a los mexicanos un billón de pesos, un billón de pesos. Pero además, nos dejó un aumento creciente de las importaciones de gasolina, de las importaciones de diésel, a partir de la reforma energética, estábamos importando 360 mil barriles diarios de petróleo, para cuando entra el nuevo gobierno, prácticamente era el doble, 600 mil barriles diarios de gasolina. Cuando entra la reforma energética, importábamos 100 mil barriles diarios de diésel, para cuando entra el gobierno de la 4T, esto ya se había incrementado en dos veces y media, 240 mil barriles diarios. Ya señalé que también aumentaron las importaciones de gas natural, porque eso fue lo que nos llevó a la dependencia del gas tejano. En este caso, partimos prácticamente de ser autosuficientes en gas natural en 1997, a estar importando en 2018, 500 mil millones de pies cúbicos diarios de gas. Es decir, Jesús, un verdadero desastre la reforma energética. Equipo abandonado. Ahí está la cuestión de agronitrogenados. Y que no se hagan. Los extranjeros saben que es un negocio enorme la energía. Por eso vienen a invertir a México. Por eso viene la italiana Enel. Por eso está aquí la española Iberdrola. Por eso está aquí la francesa Total. Por eso están aquí los norteamericanos de Exxon y los holandeses de Shell. Nadie se mete a un país a invertir si no sabe que es un negocio. Pero esto ha dejado en el país desempleo. Ha reducido los ingresos del gobierno. Antes de la reforma energética, Pemex tenía ganancias antes del pago de impuestos del orden de 70 mil millones de dólares. Solo para que nos hagamos una idea, Jesús, estaba viendo el estado de resultados de Iberdrola a nivel global y su ganancia en 2020 fue de 70 mil millones. Sí, pero de Iberdrola fueron de pesos. Pemex en 2002 eran 70 mil millones de dólares. Es decir, 20 veces más de lo que gana una transnacional como Iberdrola. Lógicamente, al reducir ingresos al gobierno, entramos a una pandemia con un déficit de 250 mil médicos, un déficit de 250 mil camas, un déficit de 430 mil enfermeras, un déficit de más de 300 hospitales abandonados, un déficit en la adquisición de medicamentos, un déficit en la adquisición de equipo médico. ¿Por qué? Porque el daño principal al reducir los ingresos de Pemex, pues es dinero para las arcas públicas. Hoy en día, la primer fuente de ingresos en el país son las remesas de mexicanas y mexicanos que están en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Pero no porque se hayan incrementado las remesas, no porque nuestra primera fuente de ingresos, que era Pemex, disminuyó los ingresos a partir de la reforma energética. Doctor Ángel Puga Valderas, académico de Querétaro, en las facultades de ingeniería, muchísimas gracias por su lucidez, muchísimas gracias por su pedagogía, por su claridad, pero sobre todo por su honestidad intelectual. ¿En dónde lo puede encontrar nuestra audiencia, doctor? Mira, en mis redes sociales, Jesús Ángel Valderas, con B grande, me pueden encontrar en mi canal de YouTube, me pueden encontrar en Twitter, me pueden encontrar en Facebook, Ángel Valderas. Muchísimas gracias, muy buenas noches, y siempre estas son las puertas abiertas de su nueva casa, doctor. Hasta luego, Jesús, saludos a tu público de Sin Censura. Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues, ahí tienen, querida audiencia de Sin Censura, yo les advertí que trajeran pluma, que trajeran lápiz, libreta, laptop, papel, ¿se los dije sí o no? Ya vieron que no tiene, para nada tiene, pierde una entrevista con el doctor Ángel Valderas, quien es un verdadero experto, un verdadero conocedor en la materia.